Gira por los Estados Unidos, el Presidente de la Nación defendió el sistema de audiencias públicas para definir las tarifas en los servicios y además ratificó que si aparecen exfuncionarios involucrados en la causa AMIA, se les va a aplicar la justicia. Carolina Peleriti al desnudo. ¿Dónde? En la señorita de Tacna, la obra de Mario Vargas Llosa, protagonizada por Norma Leandro. ¿Se repetirá el escándalo de su estreno durante la dictadura? Sí. Espectacular en las pasarelas siempre fue una modelo distinta, la que se escapó de la belleza convencional de las rubias de ojos claros y se impuso con su estilo de morocha argentina. Cuando decidió ser actriz, estudió, se olvidó de ser modelo y ya en la temporada pasada, en De Rigurosa Etiqueta, la obra escrita y dirigida por Norma Leandro recibió las mejores críticas. Ahora, trabaja otra vez con Norma en la reposición de la señorita de Tacna, donde tendrá que hacer un desnudo. Cuando la obra se estrenó, en plena época militar, Camila Pericé primero y Katia Aleman después, rozaron el escándalo con esa escena. A mí particularmente yo pienso del desnudo que es algo muy bello, dentro del contexto y la totalidad de la obra y la importancia que tiene la obra. Es un momento que eligió el autor, Vargas Llosa, para contar una imagen, un recuerdo que tiene el personaje de Mamá E que la perturba. Lejos del glamour, con el recuerdo de su porte en pasarelas archivadas, Carolina va a demostrar que si antes era divina, ahora puede ser infartante. Una mujer lindísima la pelerite, ¿o no? Así es, tienes razón. Y en minutos más, vamos a ampliar la información.